¡Suscríbete! Que va un poco el mando como el culo Y no puedo poner excusa, eh De verdad que me va bastante mal Puede sonar a la excusa ¡Esos tíos nunca se cansan! A ver, que ahora me tengo que acordar De los controles, que no me acuerdo ¡Está por aquí! ¡Ah! ¡Oh, genial! ¡Elimínalo! ¿Qué coño voy a hacer atrapado? ¿Está yo atrapado? ¿Atrapado de qué? ¿Atrapado de qué? Con esta, con esta ¡Uy! ¿Le he dado? Ah, sí, le he dado, sí Me encanta este revólver Es una pasada Un tiro, un muerto Una pasada este revólver Pero me queda una bala ¿Ahí hay uno? No Qué pena Que no quiero ¿Qué otra arma? Ah, ¿no? ¿Tengo otra arma? Vale, vamos a coger El AK Granada Tesoro La pistola No, aún no Vamos a gastar primero la bala que está Que queda Que lo más seguro es que falle Puede ser Puede ser No lo descartemos Pero Me gusta Me gusta llevar el revólver No hay más No hay más Ahí sí Vamos a recargar Abrimos la puerta El portón Ponemos el revólver Ha sido un grave error Déjate de bromas ¿Sabes? Debería haber girado antes el puente Qué gracioso Ver un momento Quiero enseñarte algo Enséñame, enséñame ¿Aún funciona esa cosa? Ajá Ya no las hacen como antes Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia Dejan el cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla Tendría que haber pasado por aquí Espera un momento ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebobina ¿Sí? Espera, para Ajá Justo ahí Es nuestro pasaje para salir de aquí Vamos ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado Pero estamos en desventaja Hasta ahora nos ha ido bien Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia Vamos Vamos Vamos, si quieres rendirte, hazlo Pero no me uses como excusa Qué dura, eh Vale Pues es por mí Me rindo ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake Sin más Maldita sea No merece la pena morir por esto Vale Bien Escucha De un modo u otro Tenemos que regresar al puerto No te preocupes ¿Cómo le lía? Ya lo discutiremos más tarde Verás que bien Verás, verás que bien Espera Esta vez Yo conduzco Vale Qué lianta que es Vale, creo que no hay nada por aquí No, no hay nada Vale Bueno Pues vamos para allá No jodas Dale al barril ¿Dónde está? Que no lo veo He oído tiros ¿Qué ha pasado aquí? La ciudad entera está inundada Coño Vamos allá Venga Ahí hay otro Vamos a abrir camino Que si no No, 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 no No Joder Joder Qué fallo más tonto Coño A la otra vez Cuidado Ahí está Y creo que es mejor ir rompiendo los barriles Para que no me vuelva a pasar lo mismo Vamos para allá Uy No ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¿Me paso o me quedo corto, de verdad? ¿Qué chandeo es este, hombre? ¡Espera! Espera, dice ¿Ya qué pasa, Reki? ¿Cómo estamos? Ahí está Ahora solo hay que buscar un modo de entrar ¿Sabes? Una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito No creo que... No me digas que crees en esas pamplenas No pasa nada, no te preocupes Solo digo... Que algo malo sucedió aquí Una colonia entera no aparece y desaparece sin más Tiene razón, tiene razón, eh Bueno, ¿cómo lo explicas tú? No te preocupes, Reki Siempre se agradece una visita Si no te puedes quedar mucho, no pasa nada, de verdad Creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba Echemos un vistazo Yo me quedaré aquí y vigilaré la moto Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre Buena idea No pasa nada, Reki De verdad, que no te preocupes Yo te agradezco que te pases Aunque sea un minuto Yo te lo agradezco mucho ¿Qué? 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 ¿Tú qué vas a ver? ¡Hostia! ¡Recarga! ¡Recarga! A ver, un poquito de munición, algo La UCI, pues nada La UCI también, o sea, no se apañan No, nos quedamos con la UCI, ¿no? Pues lo que te decía, Reki, que no te preocupes, ¿eh? Que yo agradezco una visita ¡Recarga! Si no se puede, pues no se puede ¡Eh! ¿Quién ha dicho eso? ¡Mueve! ¡Al suelo! ¡Hala! ¡Moriste! Esto le ha tenido que doler Ya ves que sí le ha dolido ¡Eh! ¡Aquita sea! ¡Dispada a matar! ¡Aquita sea! ¡Aquita sea! ¡Estás muerto! ¿Qué voy a hacer, Ruto? No sabes la suerte que tengo yo Yo cago flores, chaval Granada, granada Esto también me vale Vamos a coger esta Escopeta no la quiero No, 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 no Justo lo que necesitaba Pero la pistola normal, la verdad Aunque la UCI No, cogeremos la UCI, va Cogeremos la UCI La UCI y el lanzagranadas Buena combinación ¿No había otra UCI por aquí? Podría que sí ¿No? Vamos para allá Coño Ah, vale No, no, no Por aquí no es O sí O sea, me estoy rayando un poco Eh, qué Eh, qué Este camino no se veía muy Muy claro, eh Dale, dale Capítulo 9 Hacia la torre Y vamos para allá Ah, por favor Por supuesto Colgaba con ellos Elena ¡No! Continuemos, va, venga Coño, ¿dónde está? Ah, vale ¿Vale? ¿Vale? ¿No hay más? No Coño, ¿por dónde es? Ah, por allí ¡Vale! Es por aquí, pero... Tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar la forma de levantar... Ah, vale, espérate, ya sé Coño Vamos bien, vamos bien Uy, creo que les he dado... ¿Cómo se lanzaba la granada? No me acuerdo Vale, ya me acuerdo Oh, qué bueno Coño, el musgo para las balas, cuidado, eh Cuidado, eh El musgo para balas Sí, hombre Qué brazo tiene, ¿no? Joder Menudo brazo ¿Dónde está? Ala A volar Vamos a coger la pistola Vamos a coger la pistola Aquí por aquí arriba Sí, pero... Más hecha polvo Está un poquito... Está un poquito... Un poquito más la ciudad Un poquito, solo Uy, ay No No Hace bien ¡Fuego! Aan Cueño, coño, coño ¡Hueva! ¡Hueva! No, 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 no ¡Mierda, mierda! Voy a cagar Ya, si tenía lanzagranada, no me acordaba Tres balas me quedan Tres balas de mierda Y no hay más armas Pero nada, sí, eso sí, pero necesito cambiar de arma Vale No ha sido muy buena idea hacer esto Vale, esto sí ¡Cuidado! ¡Bum! ¿Qué se siente? Ya voy yo He puesto en modo prueba ahí Y les he reventado ¿Les he reventado? La primera me ha dado Eso también lo admito ¿Todo bien? Continuemos Eh, vamos Qué artista Parece un mono, eh De verdad Aquí nos van a volver a disparar No ¿Hay alguno más? Alguno más habrá seguro Vale ¿Qué por qué? Ya, ya, ya ¿Y la posturita que se ha puesto ahí? De arriba Aquí arriba hay uno ¡Ustia! ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! No, creo que no la he matado Sí No, si aún me matarán Por tonto ¿Dónde está el que estaba aquí? Vale No me quedan balas No me quedan balas No me quedan balas Uy, uy Tranquilo, eh Tranquilo Tranquilo Relájate Relájate Relájate, eh Yo también sé hacer eso Sí Pero aún me quedan granadas Y vas a morir Vale, vale, vale Vale Vamos a coger munición Que estamos un poco tiesos Estamos un poquito tiesos ¿Hay más? Vale Aquí veo uno con lanzagranadas Pero pasando No hay más munición Uy, que había ahí Que había ahí Un tesoro Un tesoro Vale, continuemos Está por aquí ¿Qué coño? ¿Quieres jugar duro? Vale Jugaremos duro Toma ahí Patada voladora Por favor Pringa ellos Vamos para arriba Eso, eso Hacer caso A Street Labs, eh Hacerle caso Uy, que me caigo Ah, vale Que tengo que girar Es esto Hacerle caso Que un follow Siempre ayuda Hostia Ya está el transportado Prácticamente Echa o izquierda Aquí, ¿qué hay? Vale Creo que era por el otro lado Sí Me da que era por el otro lado Mierda, mierda, mierda Mierda Joder Qué potencia Sí, sí Doy fe Le ha dolido Ven, ¿cómo vamos a eso otra vez? A ver Esta vez no me muero Toma y salto Toma y salto Vamos a ir por la derecha Efectivamente Era por la derecha O igual no Uno más Bien, bien Hoy tengo la cabeza un poco meh Pero bueno No pasa nada No pasa res La chica se ha quedado Con la moto Ha dicho que se iba A lo de las aduanas Se ha quedado con la moto Nos ha dejado aquí tirados Para que nos comamos Todo el mierde Y ya se ha ido Pero bueno No pasa No pasa nada Azan puede con todo Vale Vale Ya estamos Ya estamos arriba Hostia No tendrás tan... ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Que no te he oído bien? Nada Ahí está Nos hemos comido nosotros el marrón Y ya se ha quedado la puerta Esperando a que le abramos la puerta Capítulo 10 La oficina de aduanas A ver si hay algo por aquí ¿Qué? Hostia Que la han matado Coño No sabía que la podían matar Que alguien me explique De dónde ha salido El que la ha matado Porque aquí no hay nadie Ahora mismo Flipa Él la ha matado a un pavo Que ahora mismo no está Ha salido de la nada Vaya Deben de ser los manifiestos De todos los barcos Parece que se conservan En buen estado Maravilla Eh, mira esto Aquí hay algo La esperanza Navegó desde el Callao Perú Llevaba 800 lingotes de oro 1200 de plata Esmeraldas Máscaras de oro Ornamentos Caray Son documentos del siglo XVI Vas a ser algo más que un simple ladrón de tumbas Mira esto Estatua de oro Peso 20 arrobas Son unos 230 kilos Tiene que ser eso Y parecía tonto, ¿eh? Pero lo sabe todo Vaya Ahí lo tienes Eso me da escalofríos ¿Qué más escalofríos que te va a dar? Eh, es la última anotación Vaya, qué cosas, ¿eh? ¿Alguien especial? ¿Qué? Eh, sí Supongo que sí Te creía más del estilo de una mujer en cada puerto ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake Algo así como una herencia ¿Sig Parvis Magna? La grandeza nace de pequeños comienzos Era Zulema Mira la fecha 29 de enero de 1596 El día después de su supuesta muerte Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas Justo en la costa de Panamá Ah, así descubriste la Tau Sí, eso es Mira, Drake dejó esta pista para localizar el sitio exacto del enterramiento Para alguien lo bastante listo como para entenderlo Buen intento Pero te recuerdo que buscamos un barco Me temo que esto es lo máximo Que vamos a aproximarnos a El Dorado Eh, bueno, bueno Hay que tener en cuenta que fue la última anotación, eh Llegó la estatua Y dos muertos Qué cosas, eh Qué cosas Cosas, las cosas de la vida Eh, 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 eh Mira, para Cuño Cuño Ah, vale Pero a ti no te había matado ya No os queréis ni morir, eh No me dejaréis tranquilo Ala, ya está Podéis dejar en paz un rato Pesaos Cansinos 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 Vamos a coger toda la munición que podamos. Que luego nunca se sabe. Aunque munición hay bastante. Según vas matando te van tirando un montón de munición. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a coger esta. Coño. Venga. Dale. Dale. Vamos. Corre. Corre. No veo ningún barco, Nate. Parece que hemos perdido la ocasión. No. Ahí está. Al otro lado del puerto. Vamos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú... Das media vuelta y vienes a buscarme. Vale. ¿Qué pretendes? Nada. Solo quiero, ya sabes, quedarme y grabar algo más. Ya. Estaré bien. Ya. Vale, bien. Pero permíteme que estarás aquí. Claro lo que tú digas. Ay, veas. Qué pillina que es. Ay, perdón. Sí. Vamos para allá. Cómo le gusta saltar, eh. Corre, corre. Y el jefe. Ahí está. Gracias por el follow. Muchas gracias. ¡Hostias! ¡Mierda! Me he distraído. Me he distraído. Muchas gracias. He muerto, pero no soy culpa tuya, eh. Muchas gracias por el follow, de verdad. No, no pasa nada. No pasa nada. Merece la pena morir por eso. Pero en el juego, eh. Tampoco nos vengamos arriba. ¡Hostia! Bueno, me he matado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? De verdad que muchísimas gracias por el follow. Muchas gracias. No hay ninguno más, ¿no? A ver si se va a levantar y me va a reventar. ¡Hala! Continuar. ¿Quién es ese? Espera, no es de los de Eddie. No. Son los otros. Aquí es donde estaba la M4, creo recordar. Sí, ahí está. Antes lo digo. Espérate, que quiero... ¡Coño! ¿Quién me ha dado? ¡No me jodas! Quería usar el lanzagranada para cargarme a aquel de allí. Vale. No sé si lo he hecho. ¡Le tengo a la vista! Vale, vale. Sí, sí, sí. Hay unos poquitos. Pero no pasa nada. Nathan tiene mucha suerte. ¡Mucha suerte! Nada, es normal. Lo juego en normal. Es que me gusta disfrutar de la historia. Si lo dices porque me matan es porque soy muy malo, ¿eh? O sea, no... Es que soy un manquete, ¿sabes? No, pero a ver, yo lo juego en normal. Es que cuando juego un juego en difícil es como que no me... No me centro mucho en la historia, solo en no morir. Entonces a mí... Me gusta más disfrutar de la historia. A no ser que sea otro juego, yo que sé. ¡Oh, por fin! A ver, a ver... ¿La pierna? ¡Ay! Pistola lo mata todo, ¿eh? Da igual donde les des, tú lo matas. No está, no está por aquí. Ahí estás. Genial. Ya, es que cuando... Cuando no hay tantos te rayas un poco. ¿Viernes más munición del M4? Yo creo que había más. Sí, sí. Que tú digas. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¡Cago en la leche! ¿Dónde estás? Coño, ahora encuentro francotirador. Me cago en la hostia. Ah, hostia, está atrás. ¡Sí, hombre! ¡Ay! Tomar por culo, ya está. Ya me he cansado. ¡Hala! ¡No, no se puede ayudar! ¡Ay! ¡Ay! No, no, al otro lado. Sí, sí que voy a salir, sí. Por los cojones voy a salir. Ya, 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 sí, es que me he despistado. Sí, ya, sí. ¿Dónde está? ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¡Lo veo! ¡Vaya! A ver, ¿dónde están los perros flautas estos que quedaban? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, ¿dónde está el otro? ¡Hala, hala! ¡Van por culo ya, cabrones! ¡Así me me mató dos veces! ¡He matado dos veces! ¡M ¡Así no muero! ¿Está? ¿Hay ninguno más? Me he quedado sin munición Pero bueno, es lo que hay Las cosas de la vida Vamos a coger un poquito de munición Al final Tengo un poco de suerte ¡Ay! ¿Qué cosas tiene el juego? Yo soy un poco malo Si yo lo admito A mí me gusta disfrutar los juegos Pero soy un poco malo Vale, yo creo que ya vamos bien Vamos a continuar ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estáis todos bien? Ya, es que Cuando tienes tantos enemigos en pantalla Te colapsas un poco Y luego igual detrás de cada esquina Te encuentras a uno Y... Que es normal morir, eh Yo lo admito Normal Eso es que da mucha rabia Da muchísima rabia Mucha A ver qué he encontrado Tienes que ver esto Ahora no es un buen momento No, Nate ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver esto En serio Solo... No, no estoy buscando los tesoros No olvides lo de la cubierta Ahora es cuando veas, Willy ¿Hola? ¿Está vivo? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Sí, sí, voy a jugar toda la saga Mañana me imagino que acabamos el primero Y empezaremos el segundo El jueves, creo O la semana que viene Pero sí Y que vamos a jugar toda la saga Hacia el norte Hacia las montañas Vale Tiene que ser el monasterio Vamos Y si en realidad Trabaja con ellos O lo rescatamos O le damos una paliza Aunque creo que debería darle una tunda De todos modos Sí, sí, debería, sí Muchísimas gracias Toda compañía Se aprecia Toda ¿Qué coño? Tienes que estar de broma No te morirás No te morirás Bueno, mentira Toda la saga no Porque el de PS Vita No lo voy a poder jugar El de... ¿Cómo se llamaba? El abismo de oro Creo que se llamaba Ese no lo voy a poder jugar Porque no tengo la Vita La tuve en su día Pero ahora no la tengo Puede ser Puede ser que esté muerto No lo descarto ¿Ha muerto? Sí que está muerto Pues eso El de la Vita El de la Vita No lo voy a poder jugar Pero los otros cinco sí Bueno, los otros cinco Si quitamos este Son cuatro Pero... Pues los tres primeros El cuatro Y el... ¿Cómo se llamaba? El que lleva a Chloe El legado perdido Me parece que es Ese es el único Que no he jugado El del legado perdido No lo he jugado A ver si me dejo algo Ah, ya hacía yo Me sonaba que había un tesoro El otro día vi cuando jugué Y creo que fue La última vez que jugué A este Creo que fue en 2016 Me parece que me jugué La trilogía Antes de que saliese el cuarto No me acuerdo Pero creo que... Eso Antes de que saliese el cuarto Me los jugué todos otra vez Y desde entonces No... No los había tocado Los legacies Es el único Que no he jugado ¿Esas quemaduras? Ajá Alguien llenó este lugar Con suficiente pólvora Como para reventar Ten cuidado Algunos de los tablones Pueden romperse Te lo has dicho Te lo has dicho Te lo has dicho Mujer Elena No aguanto más Dame la otra mano Tienes que soltarla Maldita sea Ah, toma un poco culo Ah, ya por Dios Sí Eso con una gopro no pasa No pasa nada Venga Vamos Esas cosas con la gopro no pasa Las llevas en el pecho Bueno, en la frente también Ah, que este juego Entonces creo que la gopro no estaba Este juego Que es del 2006 Puede ser No, del 2006 No, ¿no? Pues sí Es que no lo sé La verdad Puede que sí Que sea del 2006 Bueno, sus años Los tiene Y las vistas Qué maravilla Es una maravilla De juego Toda la saga En general Si es que Nathan Tiene un carisma Este personaje Y los secundarios Igual Ya ves, ¿eh? Ese final Yo creo que la primera vez No nos lo esperábamos nadie O sea, fue una locura La cabecita Y no te he matado Pues sí No, ya decía yo Que no te había matado Estaba jugando conmigo Sin vergüenza Aún no Pues sí Me está haciendo dudar, ¿eh? Del 2007 Pues no iba mal encaminado 2007 El final del juego Es una pasada Cuando llegas a ese punto No lo había matado Pero digo Cuando llegué a ese punto Yo al final No me lo esperaba A ver Se van viendo cosas A lo largo del juego Vas viendo cosillas Que da a entender Que algo pasa Pero eso Yo creo que nadie Se lo esperaba Toma, la repicha Venga, te voy a reventar A tomar por culo Eso suena como si se cayese algo Este río tiene que llevarnos Directos al monasterio Pues eso Cuando llegas al tema De los golems Llámalo golems Llámalo cosas Yo no me lo esperaba Fue un cambio ahí Un giro de guión Que la verdad Estuvo muy bien Ya Mierda, me he equivocado Vamos para allá Vale, creo que no era por aquí Me he equivocado de lado Aquí sí Mira cómo bota Indestructible Aguanta todo Sí, a lo largo de los juegos Evoluciona muchísimo Se da un aire a Bueno, se da un aire En realidad este estuvo antes El tema del The Last of Us El primero y el segundo La evolución que tienen los personajes Que al fin y al cabo Es de la misma compañía Entonces Los tiros van por ahí ¿No? Pero Pero sí Se nota Se nota la evolución del personaje Según voy pasando el tiempo Y a mí el cuarto Para mí el cuarto Es un juegazo Ahí había uno ¿Dónde está? No, no, no Tira para atrás Tira para atrás Vamos para arriba Vamos para allá Vamos Uy Mierda 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 Me quedo ahí en medio Sí, básicamente Igual que cuando vas con el lanzagranadas Antes Ni carga ni nada Ya va disparando Pum, pum, pum Y a tomar por culo La munición es para los paletos La munición es para los paletos Es que ni recarga, ¿eh? Porque una cosa es que recargue Y dices, bueno Pero es que no, ¿eh? No cambia ni un cargador Hijos de puta Deja de tirar barriles, cabrón Estás contaminando el agua ¡Uy! Ha salido volando Como un cohete Vale, voy a contaminar Tirando barriles De crudo Al río Vamos Vamos Sube Qué potencia tiene la moto, ¿eh? Venga, venga ahí No, 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 no Uy El canto un duro ha faltado Hombre, hombre, sube Gira, vamos Cuño ¿Dónde está? Ahí está Qué mal se controla la moto, ¿eh? Vamos 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 No Venga Mira Vamos Ahí Al Hemos llegado Por fin Vamos Además se lleva la moto, ¿eh? De verdad Vale, vale Vayamos al monasterio Y veamos lo que se cuece Santuario Eso es como Cuando llegan a las iglesias ¿Cómo era lo que se decía En las iglesias? Hombre, no sé si me explico Parada a matar Uy Esto no lo ha fallado, ¿eh? Eso, ¿qué se decían las iglesias Cuando entrabas y pedías protección? No me acuerdo Da igual Pa, 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 pam ¿Qué banda son horas? Es que lo tiene todo Con esta saga Se cubrieron de gloria Es una que por aquí Había un trozo Un tesoro Aquí hay francotiradores Aquí hay francotiradores ¿Pusieron trampas en la isla Para proteger su oro? No creo Esto no lo han hecho Los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera Esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas Cuando sus propios hombres Andan pululando por toda la isla? ¿Por qué? ¿Por qué no lo harían? Mira que pistes Algo o alguien Algo, algo Espera ¿Crees que...? Ch, 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 ch Va a ser algo, eh Oye, ¿es eso? ¿Oír qué? Nada Nada en absoluto Bájalo Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí Antes de que nos topemos Con lo que quiera Que haya estado Mordisqueando a este tipo Vale Tiene mala pinta, eh Yo creo que ese Ese en el segundo no sale Oh Fin Arma más grande En este avión franco ya Por aquí Seguro que estás quedándote conmigo Agacha la cabeza Esos tíos tienen miras de láser A Desert Eagle Coño Dios, sí Uf, el canto es duro Es la cabeza Uy 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 Nada Por agacharte Por tu puto Al próximo te escondes Detrás de una De un muro Una cobertura Román y Navarro No andarán muy lejos Si han dejado sus perros En la puerta Doberman ¿Tú tienes una de estas? No Tú, tú sí, ¿no? Tú sí que tienes una de estas La M4 Pero, ¿dónde está el que...? Este, este es el que tenía Una de estas Curioso, ¿eh? Ellos tienen miras de láser Y yo no ¿Qué cosas? Las cosas de la vida No sé por qué Asociaba la miras de láser Al franco, ¿eh? No, me equivocaba No tenían franco Sí, ¿verdad? Algo... Un poco de historia Sobrenazan antes de este juego Sí, hubiera estado bien Profundizar un poquito Cabrón Mierda, fallado Me cago en... Profundizan un poco La infancia en el tercero Pero muy poco Igual que en el cuarto En el tercero creo que Si en el tercero se cuenta Cómo conoce a Sully Y en el cuarto El tema del hermano Pero poco más Lo veo Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, tranquilos ¿eh? Allá paz, allá paz Carga Solo puedo llevar Diez palas de esta, ¿no? No, no, más Vale, mejor Pues sí, hubiera estado bien Profundizar un poquito ahí En el tema de cómo conoce A ciertos personajes Pero bueno ¿Quién sabe? Creo Mira, hace Hace poco Salió una noticia Creo que salió Esta semana O la semana pasada Que según un rumor Rumores Dicen que el Uncharted 5 Que en principio se ve Que está Está en desarrollo Uncharted 5 Va a ser una especie De precuela De la película De la película Que va a hacer El Tom Holland No quiere decir Que sea algo bueno Pero sí se contará Un poco más de Sobre la infancia De Nathan Me imagino Este sitio me da mala espina Nate Ya lo sé Yo también Busquemos a su vida Y queémonos de aquí El tema de las calaveras Y los huesos Pues Tira para atrás ¿No? ¿Ahora qué? Ah, la puerta Tranquilos Tranquilos Vaya paz No veo un pijo Pues sí Parece que Hay rumor Sobre Uncharted 5 Hostia Sí que llegan lejos De verdad Que tienen un brazo Podrían jugar al baseball Madre mía Qué brazo tienen Qué coño Me voy a quedar sin munición Hombre Esta es la otra Que estaba por aquí Sí Un poco Un poco jodido Si estás Hermoso Aunque con este arma Se atino Uno Dos Aquí tiene que haber otro Tranquilo 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 Tranquilito Me gusta la M4 Y la Desert No Que normal Que me gusta la Desert Menuda pipa Yo tengo expectativas En la película Me gusta Tom Holland Como actor Pero creo Que no es Lo suficientemente Parecido a A Nathan Sí Me gustan Me gustan Los juegos de historia Sí, sí Me gustan Y me he pasado El Good of War Y Y el Spiderman ¿Por qué estás escondido? ¿Hay alguno más escondido por ahí? No lo he visto Es más La saga Good of War Tengo intención de jugarla Ahora Ahora mismo no Pero más adelante sí Jugarla del tirón Como Como los Uncharted Jugarme la saga entera No sé cuándo será Pero Pero llegará ese momento Y el Spiderman ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? El Spiderman también me gustó mucho Me pareció un juegazo Igual que el Good of War Pero rejugarlo Uf No sé si lo jugaría otra vez Aquí en directo Podría hacerlo El problema es Tengo problema Con los juegos Que son tan abiertos Por ejemplo Con el Gozo Tsushima Que lo jugué No hace mucho En directo Es un problema Porque como es tan abierto Y hay tantas misiones secundarias A la hora de jugarlo Es demasiado tiempo Para Para el que puedes dedicar Al stream Entonces Y en el Spiderman Pasa lo mismo Hay muchas misiones secundarias El mapa es bastante grande Entonces jugarlo en stream Es complicado Al final Al final con el Con el Gozo Tsushima Lo que hice fue Jugar las misiones secundarias Aparte Porque si no Se alargaba demasiado Y yo entiendo que al final Pues La gente que lo está viendo Puede que se aburra Se aburra un poco Ya A mí El Tom Holland Ya digo A mí Tom Holland Como actor Me gusta Me gusta Está claro Que tiene tirón Por ser Por ser actor de Marvel Bueno No actor de Marvel Pero sí actor De un personaje de Marvel Y Y tal Y es Lo hace bien Lo hace bien Y el chico se prepara O sea El chico Pues Se ha puesto en forma Aunque ya de por sí Está en forma Pero se ha puesto más en forma Para Para hacer de Nathan Y tal El problema que veo yo Es que no se parece A Nathan No se parece en nada O sea En nada Y Nathan por ejemplo Es un chico Es un hombre alto Corpulento Dentro de lo que cabe Y Tom Holland Es más bien chaparrete Más bien bajito Y Coño ¿Cómo se baja? Salto y hago Es que esto Sí que no me acuerdo Nada Saltamos No Esta no Nada Ya hemos hecho una puerta Entonces A lo que caracterización Se refiere Como actor No 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 discuto Que vaya a ser Buen actor Y vaya a quedar bien En la película Pero físicamente No creo que llegue a O sea Cuando lo veamos Cuando lo veamos En pantalla No nos va a venir Nathan a la mente Eso A eso es a lo que me refiero Que lo hará bien Y la película Yo espero que esté genial La película Yo tengo mucha fe En esa película Aunque también es verdad Que todas las veces Que la han La han Cancelado o no Lo diré Que han ido variando De actores Y Yo cojo eso Mientras tú sujetas la puerta Vale, vale La han pospuesto No me salía la palabra La han pospuesto tantas veces Ya han cambiado tantas veces De guión Que No sé ¿Estás listo? Vale, suelta ya Con cuidado Ay Deje con Es igual que Sully Que va a ser Mark Wahlberg Es que no hay por dónde Cogerlo O sea Yo no sé Qué caracterización Le pondrán Pero es que No se parece En nada Aquí está el Franco Mierda Mierda Uy, he fallado Mierda Esa no ha fallado Pues eso El tema De Sully Ahí sí que yo creo Que La verdad es que siempre Te metes al lío Siempre Siempre No Uy Pues eso Yo sí que creo Sí Es lo que digo Es que no le pega El personaje Yo no digo Que sea mal actor Es que no le pega El personaje Sí Sí, sí Ya sé que es por ahí Eso de ahí Debe de ser La biblioteca Efectivamente Creo que no podemos Entrar por la puerta Principal Habrá que exprimirse El coco Y encontrar otro Modo de entrar Ya Sí, también es una opción A ver Yo a Dean Genial Justo lo que necesitaba Jensen Akels Jensen Akels Que no sé No me acuerdo nunca El nombre bien Espérate Que me he dejado La M4 ¿Dónde está la M4? Nunca me sale bien el nombre Yo es que el tema del inglés Lo llevo muy mal Bueno, el caso es que Sí, ese actor Sí le pega No es alto Bueno, a ver No es alto El problema es que No es alto comparado Con su compañero Pero Tiene una estatura Media-alta Y físicamente Se puede parecer Y el humor El humor que tiene El sarcasmo O sea Sí le pega ese papel Pero como van a hacer La película va a estar Va a estar rollo Precuela O sea Un Nathan joven Pues bueno Dices Bueno, vale Pero aún así No le ves O sea No No ves a Nathan Y al Tom Holland Es que Por mucho que quiera No da la talla En lo que a altura se refiere Es que Tom Holland es bajito Lo mires por donde lo mires Tom Holland es bajito Son todos escopetas Y un lanzagranadas Pero ya digo Que yo espero Que sea un peliculón Espero que Sony De aquí pueda sacar Una saga De películas Ojalá Si la historia es buena Ojalá les salga bien Y salga una saga De películas Pero es que al fin y al cabo Nathan es Es un Indiana Jones Moderno Es así Nathan Drake Es un Indiana Jones Moderno Pero ya veremos Cómo salen las cosas Por ejemplo Mal Warver Mark Warver No le pega a Sully O sea Es igual que Tom Holland No Tú lo ves Y dices No es Sully Que luego igual le ponen un bigote Pues dices Bueno Llevamos tacho Pero vamos Que no Que no lo veo yo Tampoco de Sully Recordar que por aquí También había un tesoro Igual me equivoco Puede ser Hace tanto que lo jugué Que ya ni me acuerdo La puerta está cerrada Porque directamente Ni la intento abrir Esa chica trabajaba En un pequeño bar En Filipinas Tenía una sonrisa Que te derretía el corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba Como te clavaba un puñal Como se la pegaras Estas Sully Era una mujer muy menudita No mediría más de metro y medio La llamaban la hilandera Porque tenía Cállate de gestorio Ya nos has contado Esa historia mil veces Sí, supongo que sí En la memoria me va fallando Además ¿Por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros Están medio podridos Vale Pero date prisa El jefe te está esperando Está ganando tiempo ¡Ahí arriba! ¡Oh, mierda! ¿Alguna vez te acostumbras a esto? Por Dios No veo ¡Hostias! ¿Dónde estás? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! No, no ¡No me das! ¡No me das! Tío, ¿en serio? ¿Me cago? Tampoco Uy ¿Dónde está el lanzarranadas, coño? Ahí está el otro ¡Hala! Ya está Vaya Ya era hora de que aparecieras Bueno Te veo muy bien para ser un cadáver Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Eh Si no fuera por ella No te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully Que esto es muy raro Sí ¿Dos información a las dos ansios? ¿Das información a esos tipos? Y milagrosamente apareces vivo Ah, un momento Maldita sea Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo Vale, fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully Ya estaríamos en casa Con el tesoro si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez pobrecito y tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto si le estaban disparando bueno eso ya no importa ahora vale y como es que estás aquí de pie vivito y coleando ¿eh? no te lo vas a creer ¿eh? ni hablar ¿el viejo Francis fue quien se llevó el balazo? sí sé que eso solo pasaba en las películas ah bueno pero duele de la hostia te lo aseguro seguro bueno cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto convencí a Ramán de que no encontrarían el tesoro sin mí y les llevé por el sitio equivocado mientras esperaba que aparecierais ¿y dónde están ahora? les dejé siguiendo una pista falsa al otro lado del monasterio no son muy listos mira Drake lo tenía todo pensado ¿ves? es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas el tesoro está escondido justo aquí en este monasterio si encuentras el símbolo encuentras la cripta tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo todas las pistas nos llevan hacia el tesoro podemos conseguirlo tío yo creo que era un puzzle de estatuas ahora no os pondréis en plan amigotes y volveréis a dejar tirada la checa ¿verdad? que no se te pase por la cabeza Sule tiene un derechazo que no veas lo recordaré en esta habitación hay más de lo que parece estoy seguro a ver es que en el en el tercero en el tercer juego se cuenta como como Nazan bueno como Sully encuentra a Nazan o como Nazan encuentra a Sully y ahí era era muy pequeño o sea Nazan ahí tenía igual 10 años no sé no tenía más y en el cuarto se cuenta también la historia del hermano siento si esto se lo toma alguien como spoiler pero bueno estos juegos ya tienen sus añitos así que o sea en los juegos ya se ha visto a Nazan de joven vale tiene que mirar al norte el ángel al norte eso que es el águila que es John al este vale primero el ángel tiene que mirar al norte hasta que hay que saltar no me acuerdo si me acordaba que era de estatuas pero no me acordaba lo que había que hacer pues lo que decía que que a Nazan ya se le ha visto mensaje tengo que quitarlo de los mensajes para que no me salgan en pantalla el ángel al norte donde está aquí el ángel tiene que mirar al norte tenemos que ir hacia allí y tiene que mirar al norte pues eso lo que decía que vale que a Nazan ya se le ha visto en los otros juegos de niño vale el grifo tiene que mirar al este ese es el león vale el león que es Mark tiene que mirar al oeste el águila si pero es si el águila es John al oeste Mark que es el león al oeste y este ya solo queda al sur miren el diario de nuevo y si ya lo he mirado y este al sur mierda otra vez en serio tengo que quitarlo de los mensajes al sur no mierda vale pues ya está pues lo que estaba diciendo que que ya ha salido de joven en los juegos entonces me imagino que será en algún momento en esa parte de la historia donde metan la película y el tema del juego del quinto juego que dicen o sea no es seguro no es seguro que solo es un rumor que haya un quinto juego pero dicen que el quinto juego será precuela de la película entonces era un Nathan muy joven igual tiene 15 16 años en la película en el juego pero bueno que si es un rumor no se sabe eso hacer caso a Streamlabs si os gusta follow y podéis seguirme en el canal de Youtube y en Instagram otra biblioteca ¿ahora qué? en el canal de Youtube esto por cierto ahora que lo lo comento en el canal de Youtube estoy subiendo resubiendo los directos porque como sabéis Twitch tengo que quitar los mensajes como sabéis Twitch borra los vídeos entonces los resubo a Youtube tesoro a ver si me acuerdo para la próxima quitarlo del mensaje emergente las notificaciones pero ahora la antorcha invertida conduce a la tierra de los muertos vale por aquí vamos a la cripta si lo hago por eso porque es que no quiero perderlo que Twitch al fin y al cabo evidentemente te los borra al ser una página de streaming a los 60 días te eliminan los vídeos la cosa pinta bien déjame echar un vistazo si vale vosotros dos quietecitos voy a investigar eh espera no vas a ir tú solo si los hombres de Roman están por todos lados si y una persona hace menos ruido que tres venga estaré bien y vosotros estaréis a salvo aquí ni siquiera saben que existe esta sala vale llévate esto déjalo en el canal 13 nunca lo usan mantennos informados está bien hecho vuelve a cerrar esta cosa si Nate ten cuidado venga siempre lo tengo no lo había visto es un crack de verdad vale tierra de los muertos allá vamos la cripta ah ahí está sabía yo que había un tesero por aquí no los voy a encontrar todos simplemente los que me acuerdo o veo son los que cojo agua y water está en frente una caída ahí ahí ahora 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 coño estate quieto hostia como vas tanto por lo que decía que estoy subiendo los vídeos a a youtube también porque así no pierdo no pierdo el vídeo cuando lo elimine twitch y siempre los tengo ahí y si alguien quiere verlos pues ahí están igual que el follow a mí con el follow con que me deis un follow yo soy feliz me animáis un montón evidentemente que yo sé que no a todo el mundo le gusta pero si os gusta pues un follow ahora se cierra el portón no hace ruido para nada sí es más es lo que digo es más que nada por no perderlos no perder los vídeos porque le dedico tiempo le dedico tiempo y no quiero no quiero perder el vídeo es que qué brazo tienen es que podían jugar al béisbol perfectamente qué brazo tienen los cabrones mierda mierda fallao allá ese se ha muerto solo saca la cabeza saca la cabeza ah que no quiere sacar la cabeza pero vamos hacia allí vale y eso poco más así que nada que si os queréis pasar algún día por youtube ahí están todos los vídeos subidos todos los juegos voy subiéndolos poco a poco paralli no les dejes pasar no ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Vale Espera, ¿hay algo en esto? Sí, ya, ya El diario Dos campanas resuenan en perfecta armonía Dos carpanas Dos carpanas Resuenan en perfecta armonía Las dos carpanas No me acuerdo Cómo se hacía sonar Las dos campanas a la vez Vale 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 Evidentemente Espera un momento ¿Evería que había que subir arriba? Tenemos todas las pistas aquí mismo Podemos conseguir la tía ¿Cómo demonios piensa sacar esa estatua de aquí, por cierto? ¿Evería que había que subir ahí arriba? Voy más adelante ¿Por qué hay que subir? Hay que ir por allí Era más adelante, me imagino ¿Por qué hay que ir? Vale Tío Menudo sitio. Soy uno de muertos. Vale, recarga. Aquí hay algo. Ah, no. Es una luz. Vale. Vamos. Esto es completamente inaceptable. ¿Qué quieres de mí, Roman? Cada vez me quedan menos hombres. Me resulta increíble que un solo hombre pueda deshacerse de todo tu grupo. No es solo Drake, maldita sea. En serio, esta isla está maldita. Buster, coge a tu patético grupito y lárgate. Es que lo está así. Espera, no puedes dejarme fuera. ¡Me debes mi parte del oro! Tu parte, Eddie. Era el cambio de que hicieras lo que se te había pedido. Me aseguraste que Drake estaba preso y la isla asegurada. Oh, vamos. Estás poniendo excusas, Roman. ¡Lo sabes! ¡Shh! Hemos acabado, señor Raya. Raya. Todo lo juego. ¡Sí, Alan! ¡Sí, Alan! ¡Sí, Alan, para ti también! ¡Sí, Alan! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, te está bien empleado, supongo. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? Vale es lo que te pago. La cripta está aquí. Estoy seguro. Si Sullivan nos ha dicho la verdad... Algo que no ha hecho. Sabe perfectamente que lo mataremos si miento. No seas estúpido. Ya sabe que lo mataremos cuando encontremos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. ¿En serio, Navarro? A veces creo que te has dejado el cerebro en aquel tuburio del que te saqué. Solo necesito algo más de tiempo. Buscar este tesoro tuyo está trayendo más problemas de lo que probablemente valga. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. Más nos vale. Sí que vale, sí. Por eso va a salir rana. Vale. Abéis? No. No. Ah. No. Me ha다 agotado. No. 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 Bien. No. Tras la pista del tesoro. A ver, antes de ir por ahí, vamos a ir por aquí. Vale. No hay ningún tesoro por aquí. No, pues nada. Continuemos. Continuamos. Ahora bingo. No pasa nada. No, mierda, coño. Que tienes que saltar detrás. ¿Todo bien? ¿Estáis bien? Yo me imagino que estaré... ...media horita, tres cuartos más. Mierda, no jodas, coño. Que podías haber llegado. Por unos casos, pareces un mono y por otros. Pues eso, estaré media horita, tres cuartos más y lo dejaremos por hoy. Un poquito, un poquito. Columpia. Ahora sí. Verdad que es que parece un mono, ¿eh? Tal cual. Parece un mono. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? Pues no, 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 no. Uy. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Parece... Se da un aire de tarzán y todo. Sí, sí. ¿Hemos estado aquí? Están muertos. Los habré matado yo, me imagino. Creo que ahora estamos en la parte de arriba de la iglesia. Sí. Vale. Vamos para allá. El pelo largo. Que sí, es que... ¡Qué maravilla la desert! ¡Qué maravilla! ¡Nate, ¿me recibes? Por supuesto. ¡Suli, aquí no hago más que andar en círculos! Bueno, la chica y yo hemos estado geando algunos de los libros que hay aquí. Y parece que hay una especie de galería secreta en lo alto de la iglesia. ¿Podrías llegar ahí? Eso creo. Sí. Vale. Llámanos si encuentras algo. Vale, 30 de 60. Y todos los que nos hemos dejado, ¿eh? Porque nos hemos dejado un montón. Tienen dos balas de la desert. Dos balitas. Y hay que aprovecharlas. Por aquí va a ser que no. Por aquí va a ser que tampoco. ¡Ey! Saltando, tal cual. Corre, corre. Vamos para arriba. Es igual que Tarzán, como un mono. Por lianas y todo. Bien, muy bien. Ahí desperdiciando balas. Claro que sí. O no, 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 tú no. Ya, sí. Bueno. Es igual de simpático. Si te vale eso. Copeta y el otro que tenía. Ya, ya. Lo de las llaves. Las llaves. Tiene que ser eso. Sí. Me suel y mola. Ajá. Ajá. Llaves y el corazón. Está claro. Era obvio. ¡No! No vuelven a salir, ¿no? Vale. Están muertos y requete muertos. Vale. 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 Oh, no, 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 no. Vale. Vamos bien. Eso está viendo. Me he caído. Aún. Menudos saltos pega. Madre mía. Bueno. ¡No! 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 No, aún no hay que ir por aquí. Primero tenemos que abrir la ventana esa. Ahora hay que ir por el otro lado, creo. Si tengo que hacer yo eso... Se pueden dar por culo a Sully, a Elena, al Dorado y a todo. Vale. Vale, vamos para allá. Esto es una vidriera, que si caes encima la rompes. O sea, no... Ahí no hay más. Vaya, hola. Hola. Tiene que ser una broma. Eh, Sully. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues están sentados justo encima del tesoro. Ah, maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de allí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. Y, Sully. Sí. Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas, es más seguro. Entendido. Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos matones. Desapercibido. Con mi modo ninja. Sully van a escapado. Dispersaos. Encontradlo. Fuera. Oh. Tenemos más balas. Vale. Oh, no, 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 tú no. No, no. No, no, no. Seguro que estás querándote contigo. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Fu! Me cago en mi suerte Me cago en mi suerte Sí, yo creo que mañana lo acabamos Yo creo que sí Hoy no, evidentemente Porque quedan aún un montón de capítulos Pero yo creo que mañana lo acabamos ¿Por aquí hay tesoro? ¿No? Por esta zona hay tesoro fijo ¿Ves? Antes lo digo De acuerdo Vale Pues sí, mañana lo acabamos Lo que digo, hoy ya no porque Aún queda bastante Pero mañana seguro que sí Esta zona vamos a volver más adelante Mucho mejor esta Mucho mejor Nadie ha avisado por radio De que estoy liando Y estoy matando a todo el mundo Nadie avisa ¿Dónde estaba la cripta? A ver Ah, aquí Vamos para adentro ¿Eh? ¿Eh? Sabía que lo lograrías, chaval Bueno, ¿y ahora qué? No lo sé Lo voy resolviendo sobre la marcha Pero está claro que este es el sitio correcto Espera un momento Tiene algo que ver con estos símbolos Sí, yo también me había dado cuenta Vale A ver, flechas para arriba Cáliz para arriba Concha para abajo Aquí va Flechas para arriba Madre mía Román y Navarro dejaron esto a patas arriba Concha para abajo ¿Dónde está la concha? Aquí La concha está aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Libro hacia arriba Serpiente a la izquierda Corona hacia arriba Y... Ancla hacia abajo Vale ¿Seguro que estamos en el lugar indicado? Ya está Parece que sí Parece que esto marcha Sí Atentos ¿Qué te parece? No sé Podría no tener salida Espera Parece que hay un pasadizo Por aquí ¿Qué demonios es eso? Sully, sal de ahí Es una trampa Uy Casi Por los pelos ¿Qué me has dado en el culo? Bueno Será mejor que vuelvas a la biblioteca Tendremos que buscar otra forma de salir No hay más opción que seguir adelante Sí Al final nos ha liado, ¿eh? Nosotros íbamos a buscar el barco Y al final nos ha liado Y vamos a por el tesoro ¿Qué es este sitio? Una manera muy enrevesada de esconder el tesoro ¿Por dónde vamos? Pues ahora sí elante Eh Un momento A ver Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake Tienen que significar algo Dos, cinco y siete Cinco Dos Me quedaré aquí a vigilar Mientras tú encuentras el modo de cruzar Cinco Vale No No Esto tiene que servir para algo Dos Hombre Ahora Dos Dos, cinco y siete ¿Está pasando algo? Nate, ¿has sido tú? Las cosas han empezado a moverse por aquí El cinco está ahí arriba Hay que subir No, no te caigas No te caigas Y todo por ir un poco más rápido Y ala Al suelo Hay que subir El cinco está arriba Sube, sube Vale Vale Dos Dos Mal Aquí No vas a tener que enseñar ¿Hacia dónde vamos? A ver Tengo que buscar ¿Lo que es? Uno, uno No ¿Y por aquí qué hay? No Mira, ahí está el dos Habíamos perdido por un momento Cinco Poder Lo conseguí Ten cuidado Esa cosa no parece muy segura ¡Nave! Vale Estoy bien Sí Es genial A tomar por culo A tomar por culo A ver, yo creo que es por ahí A ver si me equivoco Ah, sí Siete Sí Es por ahí A tomar por culo otra vez Hay que pierda en el momento exacto Te quiero ¡Ay! Ah, venga A ver si a la cuarta Daba la vencida O la quinta No sé Uy, castillo Vale Y los chillidos Que pega El sustito No hacen el sustito Cinco por ahí Vale Vale, vale Por otro lado Sí, por otro lado Intenta encontrar un modo de abrir esta puerta Yo esperaré aquí Encima existiendo Yo esperaré aquí Que ya lo hago yo No te preocupes ¿Qué demonios? Ahí están los bichos Ya han llegado los bichos Esta puerta Aquí no hay números, ¿no? Ah, sí Sí que hay números Sí ¿Qué? De verdad Gracias, Nate Se asusta por todo Vale Dos, por aquí Uy Ha llegado la competencia ¡Vamos! ¡Desdejadlo! ¡Por aquí! ¡Disparado! ¡Fuego! ¡Hostias! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Veis un arma! Vale Me ha quedado sin munición Bueno Si no vemos Tío, pero ¿Pero por qué no te has agarrado? Por favor Sí, el 7 Por ahí, ¿no? Por aquí Sí Está por allí De acuerdo Nos ha agarrado Nos ha agarrado Es automático ¡Eh! Querías hacer la 13-14 Sinvergüenza Que no se ha agarrado No se ha agarrado No Torvo un poco el muerto Ya se cae No Pues no, se cae No Se ha quedado ahí Está bien aferrado ¿Eh? Vamos por aquí ¡Coño! ¿Quién disparas? ¿Se puede saber a quién disparas? ¡Coño! Que no tengo Joder Tengo munición En la M4 Espero que esto lleve A alguna parte Pero alguna parte llevará La dirección correcta Ya no lo sé Es por ahí Pero Necesito munición Eso mismo Me refiero Eso mismo Se refiere La munición Te morirás Bueno Continuemos Probemos por aquí Vale Ahora es cuando aparecen los bichos Aquí no hay nada Empieza a ser una costumbre ¿Nate? Es Drake Nunca lo encontró Tan solo Murió aquí Adiós a la grandeza Desperdició su vida Para nada No queda otra, ¿no? Sí Más que nunca No queda No queda Ya no No queda No queda No queda No queda ¡Gracias!